¡Hey! ¿Qué rollo raza? Estamos en un nuevo video de Minecraft y estoy super feliz porque vamos a hacer una nueva construcción en mi casita y va a ser una granja. La verdad ya estabas avanzando por así decirlo la construcción pero dije esto tiene que ir para un video porque es muy importante y pues tiene que quedar chido. Y la verdad tengo una pregunta ¿Estos cuadros qué son banda? Porque estoy super dudoso y digo no les encuentro forma de nada pero bueno fue la decoración de mi primera cama y está super bonita. Y la verdad yo creo que aquí tenía un cofre o sea un baúl algo solamente que creo que lo perdí. Ya no me acuerdo creo que en ese baúl tenía cosas pero no sé si lo perdí o no. Ah y otra cosa también antes de hacer el video me puse a hacer bloques de madera de roble porque dije no quiero sufrir en estar buscando madera y todo ese show pero bueno si llega a pasar hacemos corte pero no vamos a intentar hacer cortes. Y bueno la construcción vamos a hacerla la verdad no sé hasta dónde quiero llegar pero vamos a construir la madera en normalita vamos a sacar todas las 64 ok listo bandita listo bandita. Estoy super feliz porque bueno antes de todo quiero primero decir por qué lo estoy haciendo y es porque no sé si siempre me han visto una araña. Arañita es que luego le da por subirse a mi casa las arañas es lo más gacho pero si lo quiero hacer porque casi toda mi vida he estado comiendo carne de zombie o sea en mi vida de minecraft. Y digo pues es que ya también luego se acaba la carne de zombie y después que voy a comer o sea y para ir a buscar un animal y andar caminando super lento por el animal pues también está feísimo. Y digo no voy a crear una granja y digo no voy a crear una granja de acá le voy a poner trigo y todo para crear comida y nunca poder estar sufriendo porque si andaba andaba fallando en lo básico del minecraft. O sea ya el batillo el batillo ya le había ganado al dragón nivel 71 mamalón este armó peleas clandestinas en su templo o sea ya estaba haciendo yo acá modo modo bélico haciendo todo el show. Pero no pero es que le voy a poner escalón pero era uno atrás era uno atrás era uno atrás pero si ya le estaba ya estaba haciendo todo y no tenía lo básico que lo básico siempre es tener como tu granjita y planeta estar acá mamalón pero pues la regué pero ya la estoy componiendo banda así que hay que o sea estoy componiendo la jugada en minecraft ya estoy mejorando ya estoy mejorando poco a poco. Y bueno necesito esa granjita tengo el material y me falta ir por arena no sé si me voy a alcanzar Dios quiera Dios quiera se alcance Dios quiera se alcance voy a hacer de estos cristales no sé si bueno es que yo le quiero hacer porque me sobraban y ahora sí que vamos a darle un uso a lo que ya tenemos porque si me pongo a hacer de los grandes pues está chido porque son son más más grandecitos pero dije en él a veces es muy importante usar lo que uno ya tiene en casa para ahorrar y lo puedes aplicar en la vida en el día a día siempre tengo que poner unos bloques aquí y ya me lo acabé también yo ya estaba haciendo la construcción y ya no me duró nada también tengo que crear una mesita de crafteo esa cosa para hacerlo pero ya puse una puertita no puedo poner una puerta aquí porque pues me destruyó la escalera pero eso va a quedar casi casi en verse porque puedo modificar nomás esa parte de mi casa para que pues obviamente tenga dos entradas y sea más rápido vamos a echarnos un coyotito y la verdad del árbol de navidad este no lo pienso quitar ya me gustó mucho pero bueno bandita para mí diciembre y siempre siempre nos lo llevamos en la sangre lo queremos muchísimo mes favorito y pues hay mucha gente que luego no quita el árbol de navidad el día que es y lo dejas lo quita hasta bien tarde soy muy soy muy lento en esto porque no quiero porque el vidrio o sea lo puedo recuperar creo que con el toque de seda pero también estar haciendo tanto show mejor me voy lento pero confiable así así voy más rápido pero también estoy fallando vámonos parkour mi chavo ya consigo las escaleras también no para para rápido ponerlas y ya no andar sufriendo las tengo aquí vamos a ponerlas que más necesito los vidrios hacer otra tanda creo que con 16 pero no sé si llevarme creo que si me tengo que llevar una de estas la voy a llevar tengo de sobra y en los cofres pero no la voy a instalar aunque si debería de instalar la una pero bueno lo principal es que quede la construcción y ya luego nos ponemos a pensar así si éste le agregamos o sea si lee los detallitos como por así decirlo la mesa el si va a haber horno y así pero bueno eso se puede hacer fuera de cámara lo importante es que quede con evidencia nuestra construcción este cabrón si lo hizo a wilson papá el problema es que hubiera hecho una entrada no por afuera la entrada es por adentro quería poner un techo de vidrio pero no sé no sé si se se vea es que también se ve acá de que pirata no se ve como que muy pirata pero es que también no esas cosas no se ponen por arriba no o si no se ponen por arriba ni de pedo wey es que creo que se vería muy falso no como muy feo o no que también puedo hacer este bueno lo que lo pienso voy a poner las las escaleras para que no se se me pase ese detallito y mira lo clásico o sea siempre tengo que comer carne de zombie y también me choca porque pues obviamente no le bajo nada a mi hambre por así decirlo porque pues a cada rato ando comiendo porque como te da el efecto de hambre pues imagínate me estoy bajando 64 carne de zombies pero super rápido porque pues nomás en un día de jugar minecraft me acabo un 64 de carne de zombie y también no está tan chido o sea choca choca porque pues imagínate ahora sí bandita ahora sí eso es todo se va a ver no sé si se vea tan bien pero es una casa que tiene un toque acá mamalán aunque creo que debería de modificar un poquito y quitar esos vidrios y poner madera no bueno aquí tengo el pico de toque de sed aunque no sé si sea bueno estarlo gastando en en algo como esto o sea es que no sé si quitar o sea no sé si quitar esta parte espérame y si pongo una puerta espérate porque puedo quitar esto wey pero uff 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 es que también esto se ve muy como naquillo naquillo se ve feito bueno 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 las modificaciones las vamos a ir poco 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 lo bueno que tengo un pico con toque de seda y si no nos aventamos otro pico wey esto eso es todo eso es todo eso es todo poco 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 banda hacemos la construcción acá rapidísimo y mira fácil papá fácil papá vámonos eso ahora no sé si poner el techo acá de que de vidrio wey no sé si se afecte bueno a ver para hacer los canales vamos a hacer canales dejamos dos acá dos acá y dos acá por eso usa aquí dos y yo dos quiere decir que chingados estoy haciendo wey aquí no simón porque estoy dejando dos y dos a wilson papá bueno vamos a hacerlo hasta llegar hasta acá hasta que queden dos ahí es donde vamos a poner la tierra para poder hacerlo el agua para que puse esto wey no lo tengo que hacer por arriba no banda ni se wey bueno no se pierde nada no se pierde nadita uff ok entonces aquí para que se vea parejo y en el otro pues le ponemos acá de que el cultivo doble el cultivo doble aquí va a ir un cultivo no doble o triple hombre chapulín o doble ay ya ni se wey es que se vería medio feito no nada pero si vamos a hacerla así aunque todo lo tengo que hacer de tierra wey necesito una pala no tengo chiale loco porque no se si se pueda poner este encima de la nieve pero no creo no se vaya a congelar este o sea si se puede poner el agua pero no se vaya a congelar es lo que no se si si la nieve cause ese efecto en el agua el agua pues ahorita la saco la consigo esperate wey voy a hacer una pala wey voy a hacer una pala tengo que ir por más cositas vamos a dejar los escalones esto y ahí esto aquí esto lo vamos a regresar a su lugar y ahorita hago la pala primero quiero ir por este bueno es que también la pala a veces la hago de piedra para no gastar pero no me quiero es que no las quiero ay bueno para eso para eso chameo ¿no? para eso le saco el los lingotes ya está acá está acá está acá está chavito el agüita también llevamos por ella ah por ella jolinesh está agua y lava aquí yo no veo nada de lava está vacío el bote de la lava bueno no hay problema todos sabemos que ese ese letrero algún día se va a completar el ya ves ya ves se me estaba yendo el pedo wey o sea se me estaba yendo el problema porque dije la pala también o sea y dije la voy a hacer hace rato y ya la verá hecho listo listo ahí está la pala nada más falta crearla y palilla está buenísimo este show bueno no vamos a quitar esto acá que se nos facilite y otra vez la carne de zombie les digo banda por eso quiero crear esto o sea para evitarme andar este sufriendo a su madre esto se va pero horrible mira 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 se me fue la mano wey siempre pasa esas tonterías bueno bueno espérate es que estas palas son más potentes que pues no sé wey pero son súper potentes como son de 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 ¿cómo se llama? de hierro pues súper rápido se va la nieve wey no son como las de piedra mira mira se me va el dedo wey es que por eso me gustan las de hierro porque pues si son súper potentes como que ahora ¿qué viene? bueno viene la técnica del agua ¿no? maestro agua van a decir no manches no manches tienes que aventarte la del maestro agua si no no sé si estos trucos todavía funcionen o ya esté en la nueva actualización 10.000.20 y ya la banda tenga que poner como por así decirlo el el agua de manera más fácil o la haga infinita pero ya saben banda yo soy de la súper vieja escuela o sea la vieja escuela es parte de mí y así soy o sea soy así vieja escuela full ¿por qué? porque pues así fue enseñado instruido mi profe mi profe del minecraft un amigo de la secundaria así me enseñó a la vieja escuela eh pero mis cultivos se van a ver bien feos wey aquí wey que que neco aquí sí si obra espacio chingón bueno ahí también me vale que eso voy a pisar no hay problema wey no hay problema wey mientras mientras no pase nada no no pasa nada señora no pasa nada esté tranquila estos estos cultivos me van a sacar ya de la pobreza ya voy a salir de pobre ya voy a poder este comer bien comida bien cómete un pan cómete un pan cómetelo cómetelo oye no puse iluminación no me voy a quedar aquí la pgr y los chicos malos wey porque no no puse ilumination ahora sí wey ahora sí listo vámonos 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 eso eso ahorita componemos aquí el pedo eso es todo ya ven ya está haciendo el la parte así de que congelado wey pero cómo será wey pinche río de lava no ah mira ya se anda congelando el pedo wey la cama la cama antes de que me parezca un pinche un pinche creeper wey que los creepers neta los odio wey los odio los odio listo bandita listo bandita pero bueno les quería agradecer también a tu suerte es esto qué es esto señor doctor garcía ahí está pero sí bandita les quería agradecer por todo el apoyo que me han dado al canal por los videos de minecraft que se han visto bien y la neta la neta estoy súper feliz porque porque eso me motiva a seguir creando contenido y seguir subiendo cosas y no detenerme en el camino porque eso eso me motiva pero vamos a seguir creando mis cultivos mis cultivitos vamos a recortar camino en una sasa infinita y yo ando acá de que sufriendo infinita se hizo madres tengo que darle acá ahí está poco a poco poco a poco y vamos a llenar las cubetas para el barril eso papá ahora me voy a ver bien perro de que me creo la madre esa la os esa madre de que la puedo crear de diamante así que me va bien perro esa madre nadie la usa o sea el que la creó y que puso de diamante para el mamador ahí ahora necesito llenar la otra cubeta papá y listo solito 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 vámonos es mejor quitar la tierra con la mano hay que aprobarnos listo ahora hay que saber que vamos a poner de cultivo lo importante es que vamos a poner tengo un cofre de semillas ese cofre creo que en digamos fuera del aire o sea fuera de grabación quitaré este cofre y lo pasaré para allá porque no tengo ganas de llevarlo de calabaza de betabel o de sandía bueno las semillas de trigo son estas las normalitas las las de la temporada cada uno decían por ahí el pase de batalla uno son esas semillas espérate también espérate la cre de que puedo crear ese ese ay wey mira de que puedo crear ese material la os la puedo crear de piedra no no creo que afecte ¿dónde está aquí? asadón el asador vamos a crearlo y listo ahora sí antes de que se ponga de mamón de mamón a su madre ya se anda congelando ¿qué pedo? ya me siento como los vikingos wey ah no señora no hombre señora ya me siento como todo un vikingo sufriendo porque se anda congelando el agua perros ah perros querías tu mapa de nieve perro querías tu mapa de nieve cochino hey banda el que tenga así el vato que tenga el truco de como que el agua no se congele y que mi cultivo pues este se pueda mantener me lo dice y se lo voy a agradecer demasiado pero demasiado en serio demasiado porque no sé que poner ay mira mira porque quería quitar el el hielo wey hombre soy como un vikingo wey que se me está tronando todo el cultivo wey ahora sí la pregunta del día vamos a ya me chingué wey porque no puse no puse techo o lo dejo sin techo pues sí sin techo a veces también este hay que respirar aire libre wey pero pues también aquí o sea un techito acá de que se vea más o menos pues oye un techito un techito para que no te pegue este no te pegue acá de que la lluvia cuando vas a sacar tu cultivo mira ajá afirmativo va a quedar perro va a quedar perro anda ya 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 va a quedar así va a quedar así porque cuando se suelte la lluvia pues mira le va a caer a las plantas la lluvia y uno acá mira cosechando y aquí ya vámonos papaya de celaya ahí voy a poner unas velas wey para que un pinche lacra no se me asome por ahí y listo esto esto va quedando bendita pero creo que pues ya sería todo ya lo demás me lo vi todo fuera de cámaras aunque también puedo agregar mis semillitas de esto o sea vamos a vamos a agregar ahora si que somos pudientes esto es semillas de sandía la sandía pues andamos presumiendo como como que andamos con ah no la ponemos aquí para que caiga ahí tenemos de betabel y de calabaza inga tu suerte pues de calabaza ahí ay a su madre me siento como muy perro wey como diciendo no mames si tengo de sobra ahora viene el betabel ah mi cultivo está mamalón ahí está wey a su madre como le puedo hacer wey alguna técnica banda alguien que se sepa algo porque no sé si se afecta o sea voy a chequear voy a dejar este canal que se congele y si no crece pues que quiere decir que si afecta pero si o sea si se congela y sigue dando el cultivo no afecto pero si se congela y no da el cultivo y aquí si que no voy a dejar que se congele pues vamos a darnos cuenta puta aunque está jalando en chinga eh está jalando en chinga están subchupando ahí el agua mis mis plantitas uff wey lo básico wey que genial es hacer ese pedo eh neta o sea lo básico no me lo aventé wey what vete Firulais no tengo armaduras no tengo armaduras así que jálese jálese viejo no tienes teletransportación hombre viejo no hombre viejón entonces para que estás aquí Firulais hombre wey te doy buena vida ah perro wow wow vato escuchao el rayo McQueen me apendejaste viejo se aventó la teletransportación y oye que pedo con que pedo con el estafador que me vendió el pinche pez globo culero eh hombre ese wey cabrón deja que lo vea me las va a pagar el cabrón se ve mamalón ya nomás le falta la illumination chamber y ya listo ah también quería decir esto conseguir un caballo bandita y hasta ahí llegaría nuestro video pero vamos a écheme la mano voy a ir por un caballito quiero tener bastantitos pues ya al perder el mío pues el principal pues ya es bueno a veces dar nuevos nuevas nuevas oportunidades a nuevos caballitos y y soy muy este soy muy bueno eh pendejo pendejo te vas a morir pendejo te tengo que sacar de ahí wey no te vas a morir lo y luego quien me acompaña luego quien me acompaña compa ponte verga mijo ponte verga que andamos en la nieve mijo te puedes morir ahí como me choca las bolitas de nieve que son bastantes bueno vámonos por mi caballito Firulais vente vente Firulais no le puse nombre pero suena chido Firulais o sea me gusta porque suena muy chistoso y te vas a llamar Firulais jale ese Firulais ni Firulais ay papaya de Celaya no hombre póngame la canción de de rodeo porque fusa madre vamos a meter el rodeo banda me acabo mi mi esta cosa y nos aventamos eh rodeo rodeo vámonos trabado el caballo trabado jale ese jale ese viejo nos subimos nos subimos viejo nos subimos viejón lo dominamos ah perro se puso perro el vato lo dominamos dominamos a caballito se va a enamorar oh se enamoró bandita vámonos papá jale ese jale ese viejo este no trae tantos corazones y corre bien lento wey chale loco bueno este va a ser el de batalla jale la madre nada este no va a ser de batalla este 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 va a ser uno del montón por ahí este le podemos dar una armadura ahí de de bronce wey pues que tiene ahora si que este va a vivir una vida de desestrés no va a ir al campo de batalla eh 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 quítese firulay quítese mi firulay no te dije que te sentaras compa quítese mi firulay ah wilson papá ah wilson mi rey a la madre wey no wey no 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 correrás pero brincas a su perra madre no no te quedas con la de plata mijo te quedas con la de platuquis con la de plátano eh mi firulay ahí te dejo no wey te vas a congelar o que pedo quieres ir a la casa o quieres ir con quedarte con la banda bueno te vamos a dejar con la banda ahí con la banduquis la banda malandra mi chavo ahí que te quedes un ratito y despedimos nuestro video porque la neta ya terminamos terminamos mis cultivos se cae la noche solamente lo único que me hace falta es pues creo que a ver voy a checar si tengo en el cofre un poquito de de esas cosas que 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 es como una hoguera pero también siento que la hoguera afectaría como que o sea pa que chingados puse el letrero no aquí ando buscando una hoguera y el letrero dice semillas ah hombre chapulín pinche letrero nomas lo pusiste de sobra no vamos a buscar otro caballito porque le toca esta armadura y no hombre se pasan de 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 bueno pues creo que la ilumination la vamos a poner con velas no porque ahí tenía cinco velitas pero si no manches no vaya a llegar un pinche zombie en mis cultivos y valga quesadilla wey como la pondría así aquí que se va mamalón acá y acá oye 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 donde está la exactitud ahí ahí que se vea una iluminación leve leve porque ya ves que luego los cultivos si le das mucha luego no crece listo 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 y aquí en medio no unas en medio para la puerta nada muy mamalada nada bueno espérate están me estoy mamando me estoy mamando no mames se dejó venir la nieve chinguen a su cola wey chinguen a su cola wey no 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 aquí me voy a dar cuenta que pedo aquí me voy a dar cuenta si en verdad mi cultivo este si se chingó o no inga tu madre voy a brincar porque no se vaya a chingar inga tu madre ya ves nada yo tengo el toque del de la panza wey todo lo hago cagada sweet hombre wey hombre chapulín ya ves wey y no 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 puede ser no puede ser el la nieve se dejó caer bandita no hombre wey mi cultivo ya soy un vikingo soy un vikingo bandita hasta aquí vamos a dejar el video de hoy soy un vikingo que está sufriendo porque no tiene comida pero pues solamente me alimento de carne podrida y alimentarte de carne podrida pues te da estos efectos bandita te 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 pone malito pero no hombre soy un vikingo en busca de alimentos y mi cultivo se anda chingando porque se congeló el agua y ando pisando mi cultivo no valgo que eso pero bandita nos vemos en un siguiente video espero les haya gustado mucho y pues bueno espero que mi cultivo salga bien y que ya en la siguiente sepa poner las cosas y que no se congele el agua porque el cabrón quería estar en la nieve a perro se quería sentir vikingo cabrón ah cabrón los pinches ruidos de minecraft están medios bélicos eh o que será eso wey se están muriendo ahí en la nieve o que era escuché como un grito pero bueno el batillo el batillo quería me están agarrando de pendejo o que no se porque se escuchan unos gritos minecraft es raro minecraft es raro y da miedo porque yo nunca lo jugué con audífonos y es la primera vez bandita pero si el batillo quería ser un vikingo se quería sentir en la nieve ahora te chingas mijo vas a tener que hacer tus cultivos porque está cabrón y se me están congelando se me congeló el agua ya ya valí queso el agua ya se congeló así que ya me di cuenta que los vikingos por eso tenían ganado y no no tenían este el cultivo porque no más no daba wey así que me tengo que tengo que ver más series de vikingos porque me hace falta más historia bandita así que nos vemos no alargo más la despedida nos vemos en un nuevo video banda y los quiero mucho chao bye bye batita bye batita bye batita bye batita